Glorioso Nadie como tú No hay nadie como tú Tú reinarás Por siempre y siempre Tú vivirás Tu amor será Por siempre y siempre No cambiarás Gritaré, gritaré, gritaré Porque vuelvo a cantar Cantaré, cantaré Puedo ser Señor Declararé Nadie como tú Glorioso Te cantamos Glorioso Lo gritamos Cristo te alabaré Tu nombre santaré Glorioso Nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tú reinarás Tú reinarás Tú reinarás Tu amor será Tu amor será Tu amor será Por siempre y siempre No cambiará Reparás Gritaré, gritaré Porque vuelvo a cantar Cantaré, cantaré Cantaré Tú eres el Señor Cantaré Glorioso No hay nadie como tú 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 Tu luz brillará y todo nos verá No hay nadie como tú Una vez más Tu luz brillará y todo nos verá No hay nadie como tú Nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos Foreign, nadie como tú Foreign, nadie como tú Una vez más Finalmente solo ¡Suscríbete al canal! 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 Para ti, yo pienso en ti cada día, Cristo Tú puedes buscar algo más grande Te aseguro que lo encontrarás Amor así, inexplicable Yo cantaré Amor así, eres tu duda, no hay que es grande No hay nadie más Amor así, eres tu maravilloso Cristo, Cristo No hay manera de describirte Y nadie se compara a ti Yo pienso en ti cada día, Cristo Tú puedes buscar algo más grande Te aseguro que lo encontrarás Amor así, inexplicable Yo cantaré Amor así, eres tu duda, no hay que es grande Para mí, no hay nadie más Hacernos, eres maravilloso Eres Cristo, Cristo Amor así, eres tu duda, no hay que es grande Para mí, no hay nadie más Hacernos, eres maravilloso Eres Cristo, Cristo No hay quien se compara a ti No hay quien se compara a ti Tú eres sin igual No hay quien se compara a ti Tú eres sin igual No hay quien se compara a ti No hay quien se compara a ti Para mí, no hay quien se compara a ti Para mí, no hay nadie más Asombroso, eres tu maravilloso Cristo, Cristo Cristo, Cristo 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 hope ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hermoso amor, alcanzó mi dolor, oh, hermoso amor, eres mi rey, único Dios, te adoraré. Corro a ti, tú eres todo para mí, oh, hermoso amor. Con brazos abiertos me diste perdón. Cuando tu gran amor tomó mi lugar en la cruz. La muerte venció, vida eterna me dio, cuando su amor alcanzó mi dolor. Hermoso amor, eres mi rey, único Dios, te adoraré. Corro a ti, tú eres todo para mí. Hermoso amor, eres mi rey, único Dios, te adoraré. Corro a ti, tú eres todo para mí, oh, hermoso amor. Corro a ti, tu overdose abiertos mi rey, único Dios, que adoraré. El que llevó la cruz me sostendrá Eres todo para mí Y todo eres tú No me fallarás El que llevó la cruz me sostendrá Mi todo eres tú No me fallarás No me fallarás El que llevó la cruz me sostendrá Hermoso amor eres mi Rey Único Dios te adoraré Corro a ti Tú eres todo para mí Oh, 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 oh Hermoso amor eres mi Rey Único Dios te adoraré Por ti Tú eres todo para mí Hermoso amor Hermoso amor Hermoso amor Oh, oh, oh Hermoso amor Hermoso amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Lo que haces dentro de mi corazón Solo quiero expresarlo Cuando pienso en la gracia que me das Un milagro es, un milagro es Habrá algo muy difícil para ti Habrá algo imposible Al pensar que tu poder mueve montes Un milagro es, un milagro es Aleluya Todo lo puedes Aleluya Nuevo todo es Aleluya Tu nunca fallas, todo lo puedes Todo lo puedes Lo que haces dentro de mi corazón Solo quiero expresarlo Cuando pienso en la gracia que me das Un milagro es, un milagro es Habrá algo muy difícil para ti Habrá algo imposible Al pensar que tu poder mueve montes Un milagro es, un milagro es Aleluya Aleluya Todo lo puedes Aleluya Aleluya Nuevo todo es Aleluya Tu nunca fallas, todo lo puedes Todo lo puedes Nuevo todo es Nuevo todo es Nuevo todo es Vamos, declara su promesa Él puede ser mucho más de lo que puedas imaginar Él puede ser mucho más, todo puede, todo puede Él puede ser mucho más de lo que puedas imaginar Él puede ser mucho más, todo puede, todo puede Él puede ser mucho más de lo que puedas imaginar Él puede ser mucho más, todo puede, todo puede Él puede ser mucho más de lo que puedas imaginar Todo puede, nuevo todo puede Aleluya, todo puede Aleluya, nuevo todo puede Aleluya, nuevo todo puede Aleluya, nunca fallas Todo lo puedes Todo lo puedes Todo lo puedes Todo lo puedes Vengo todo de él Vengo ante ti, postrado aquí, contigo es donde anhelo estar Maravillado estoy, mi amor te doy A ti entrego todo Todo te lo entregaré ¿Cómo explicar el tiempo en el que estoy? Escucho el cielo llamándome más fuerte hacia lo alto hoy No hay más que hablar, me envuelve tu gloria Inexplicables, inigualables, te siento, sé que estás aquí Vengo Vengo ante ti, postrado aquí, contigo es donde anhelo estar Maravillado estoy Maravillado estoy, mi amor te doy A ti entrego todo, todo te lo entregaré El cielo abierto puedo escuchar al moverse tu poder Tu pueblo unido, tu pueblo unido, adorándote, rendidos a tus pies Inexplicables Inexplicables, inexplicables, inigualables, te siento, sé que estás aquí Te tengo ante ti, contigo es donde anhelo estar Maravillado estoy, mi amor te doy Mi amor te doy A ti entrego todo Todo te lo entregaré Mi amor te doy Te lo entrego todo No hay más que hablar, me enamoré No hay más que hablar, me enamoré No hay más que hablar, me enamoré Al escucharte hablar, jamás seré igual 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 Eres el Señor del Universo Eres mi roca y mi sustento Y no me detendré al mundo Hablaré de tu amor y tu grandeza Cristo de tu nombre siempre compartiré Hasta que todo el mundo escuche Eres el Señor del Universo Eres mi roca y mi sustento Y no me detendré al mundo Hablaré de tu amor y tu grandeza Cristo de tu nombre siempre compartiré Hasta que todo el mundo escuche Mi voz levantaré Siempre proclamaré Siempre proclamaré Y no me detendré al mundo escuche Y no me detendré al mundo escuche Yo cantaré Yo cantaré Y Dios mi Dios Eres el Señor del Universo Lo cantaré Yo cantaré Eres el Dios, Dios de las razones Lo gritaré Eres el Dios, Dios de las razones Lo gritaré Una vez más sé que eres el dios, dios de las naciones Lo gritaré, lo gritaré Lo gritaré Cántalo conmigo si llego y no me detendré Al mundo hablaré de tu amor y tu represa Lo grito de tu nombre siempre compartiré Hasta que todo el mundo escuche Mi voz levantaré Siempre proponeré Hasta que todo el mundo escuche Hasta que todo el mundo escuche Aleluya Hasta que todo el mundo escuche Hasta que todo el mundo escuche Sobre el mundo escuche Hasta que todo el mundo escuche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tendremos su vez! Vamos a avanzar con alegría Vamos a avanzar en libertad Vamos, vamos, te alaba Su nombre levantar Todos a avanzar Todos a avanzar Algo tienes que saber Hay un Dios que te ama Contigo estar Vida eternada Para ti, para mí Hay libertad Vamos todos, vamos a avanzar Con alegría Vamos a avanzar en libertad Vamos, vamos, te alaba Su nombre levantar Todos a avanzar Todos a avanzar Todos a avanzar Hubo un gran cambio en mí Nunca más seré igual Te conocí Vida eterno Vida eternada Para todos Para todo aquel que cree Hay libertad Vamos todos, vamos a avanzar Con alegría Con alegría Vamos a avanzar en libertad Vamos, vamos, te alaba Su nombre Su nombre levantar Todos a avanzar Muévanse Muévanse En este lugar A gritar Muévanse Muévanse Vamos a avanzar con alegría Vamos a avanzar en libertad Vamos a avanzar con alegría Vamos a avanzar en libertad Vamos, vamos a avanzar Su nombre levantar Vamos a avanzar Vamos a avanzar Todos a avanzar Vamos a avanzar en libertad